Como siempre con su clásico Cuatro por los ratos buenos de cada día Ver las cosas con mi ideología Cinco por papá, mamá, mi hermana y mi ruca Mis rezos a ese ente es que no me falten nunca Seis por mi familia y la amistad de unos cuantos Que podrían no ser muchos pero valen tantos Siete por la suerte de seguir aquí Por el gusto de tomar el mic y ser un MC Ocho por el grande país en que vivo Estado por estado de los que he recorrido Nueve por aquellas canciones de alegría Canciones de la vida mía y cada poesía Tres por el orgullo de cargar con este apodo Arqueando con lograr que me saque del otro Once por las bases donde siembro mi raíz Por el género de música que canta Luis Doce por hacer que mi vida sea plena Mirando pa' delante ante cualquier problema Trece por la mala suerte que he sufrido en días Que hace que me esfuerce y siempre encuentro la salida Tres por la juventud que siento que se va Pero un sabor amargo no me va a dejar Tres por las épocas de oro del rap Que marcaron mi camino a seguir de verdad Tres seis por la escuela que no pude terminar En espera del día, pa' volverla al mar Diecisiete, ¿por qué no? Por las guamas bien frías Aquellas que día con día logré hacer mías Dieciocho, ¿por qué? Al cumplir dieciocho recordé De logré ser un hombre, aunque me faltó él Diecinueve, por las gracias que le doy al destino Poder vivir de esto, aunque sea poquito Veinte, por las metas que me falta lograr Porque soy de los que nunca se echan pa' atrás Veintiuno, por la historia que he dejado impresa En las hojas de las más de veintiún libretas Veintiunos, porque existe Dios Aunque yo no sea del voto de la religión Veintitrés, porque ya es el fin de mes Dejo de mirar feliz al nuevo amanecer Veinticuatro, porque cada día soy un hombre nuevo Que recuerda al viejo, para no ser tan pendejo Veinticinco, por aquellos errores Me dejaron cada cicatriz adentro de mí Veinticinco, por los que se me adelantaron Pero tienen separado un lugar para mí Veintisiete, por las últimas letras Por los años que se acaba de comer el reloj Y veintiocho, y veintiocho Y veintiocho, y veintiocho Por los años de la vida del pinche Bobby El maldito mago del pinche Y veintiunos, y veintiunos, y veintiunos